En la actualidad, los acontecimientos geopolíticos en el Medio Oriente han suscitado gran atención y preocupación. En particular, el ataque militar de Irán contra Israel el 13 de abril de 2024, donde cientos de drones y misiles fueron interceptados por el sistema de defensa israelí, ha generado incertidumbre sobre las consecuencias de este conflicto. En este contexto, la actual escalada de tensiones entre Irán e Israel podría estar alineándose con los eventos proféticos descritos en la Biblia, lo que indica que tal vez estemos ante una de las batallas más importantes de la historia humana. En este estudio, examinaremos el conflicto actual desde una perspectiva diferente, centrándonos en las profecías bíblicas y su posible relación con los eventos recientes. Exploraremos profecías del Antiguo Testamento para entender si hay una conexión entre los ataques recientes y el cumplimiento de las profecías escatológicas del judaísmo y del anticristianismo. Sin embargo, según muchos estudiosos de la Biblia, este no es un conflicto común, sino una posible realización de la profecía bíblica conocida como la Guerra de Gog y Magog. Esta profecía, presente en el Antiguo Testamento y mencionada por el apóstol Juan en el capítulo 20 del Apocalipsis, habla de una batalla apocalíptica librada por Dios contra los enemigos de Israel. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para seguir nuestro trabajo y comprender la Biblia de una manera más fácil, fortaleciendo así tu caminar con Dios. Es importante recordar que Israel es considerado la tierra santa del pueblo de Dios y está presente en la mayoría de las profecías bíblicas. Los eventos recientes parecen indicar que las predicciones se están cumpliendo. Para entender mejor este contexto, necesitamos hacer un breve análisis de la relación entre estos dos países. En 1948, Israel se convirtió en un estado en respuesta a los horrores sufridos por los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Durante este proceso, Israel recibió apoyo de varias naciones, especialmente de Occidente, mientras que otros países discreparon de la decisión, argumentando que la creación del estado fue arbitraria y no tomó en consideración a los pueblos ya establecidos en la región. Este desacuerdo es una de las principales razones de los conflictos en Oriente Medio de hoy. En ese momento, Irán no apoyó la creación del estado judío, ya que esto implicaría el fraccionamiento de Palestina, otro país con gran población islámica. Sin embargo, las relaciones entre Irán e Israel permanecieron cordiales en los años siguientes. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando la revolución iraní trajo un gobierno islámico al poder en 1979, transformando la dinámica de la región y aumentando las tensiones entre Irán e Israel. Desde entonces, Irán ha adoptado una postura agresiva contra Israel, financiando a grupos militantes como Hezbollah y Hamas para atacar al estado judío. De hecho, la historia de las relaciones entre Irán e Israel es compleja y está llena de giros que han dado forma al panorama político de Oriente Medio. Irán, una vez una monarquía pro-occidental liderada por la dinastía patrial, fue uno de los primeros países islámicos en reconocer a Israel, poco después de Egipto. Esta relación estaba basada en intereses compartidos y en una postura favorable a Occidente, alineándose con Estados Unidos e Israel. Sin embargo, todo cambió con la revolución iraní de 1979, que derrocó a la monarquía y estableció una república teocrática basada en los principios del Islam. A partir de ese momento, la política y la religión se volvieron inseparables en Irán, transformando sus relaciones con otros países de manera significativa. Los iraníes pasaron a rechazar la influencia americana y a ver a Israel como una representación del mal occidental, una intrusión en las tierras sagradas del Islam. A pesar de esto, hasta el reciente ataque del 13 de abril, los dos países nunca se habían enfrentado directamente, convirtiendo este evento en un hito sin precedentes en las relaciones geopolíticas modernas. Es ese giro en los eventos que ha alarmado a algunos teólogos y estudiosos bíblicos. Ahora, más que nunca, es crucial examinar estos acontecimientos a la luz de las profecías bíblicas y entender su posible significado en el gran esquema de las cosas. Estamos presenciando eventos que parecen hacer eco de las advertencias y predicciones de los antiguos profetas, lo que nos lleva a reflexionar sobre lo que puede estar por venir y cómo debemos posicionarnos ante estos tiempos inciertos. Nos encontramos ante un momento crucial en el que las profecías bíblicas parecen entretejerse con los acontecimientos contemporáneos de manera impresionante. Muchos están atentos a las palabras del profeta Ezequiel, especialmente aquellas registradas en los capítulos 38 y 39 de su libro, que ofrecen una visión intrigante del futuro. La secuencia de las profecías comienza a cobrar vida ya al final del capítulo 37, donde Dios promete reunir a su pueblo disperso y traerlos de vuelta a su tierra. Así dice el Señor Yahvé, sacaré a los israelitas de entre las naciones a donde fueron llevados, y los reuniré de todos los pueblos y los llevaré de vuelta a su tierra. Este versículo se asocia a menudo con la creación del Estado de Israel en 1948, ya que simboliza el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral. Además, en los versículos anteriores, Ezequiel describe la visión de los huesos secos cobrando vida, un símbolo poderoso de la restauración de Israel después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es al comienzo del capítulo 38 que las profecías se hacen aún más vívidas. Aquí, Ezequiel habla de un conflicto futuro que involucra a Gog, líder de Magog, y una coalición de naciones. Aunque la identificación exacta de estas naciones puede ser desafiante, muchos estudiosos bíblicos sugieren que Magog puede referirse a los antiguos citas, cuyos descendientes ocuparon parte de Rusia, mientras que otras naciones mencionadas incluyen Sudán, Libia, Turquía, y notablemente Irán, la antigua Persia. Esta profecía plantea la posibilidad de un ataque de Irán a Israel, lo que, según algunos, podría desencadenar acontecimientos que se alinean con las visiones de Ezequiel. Considerando que Rusia es considerada una aliada tradicional de Irán, la perspectiva de un conflicto escalonado en los próximos días causa aprensión y despierta la atención de muchos que ven estos acontecimientos a la luz de las Escrituras antiguas. Es natural preguntarse si los acontecimientos recientes son signos del fin de los tiempos. Después de todo, el nombre de Gog y Magog también se menciona en el Apocalipsis, libro que describe la segunda venida de Cristo y el rapto final. Esta conexión puede generar confusión, pero vale la pena examinarla cuidadosamente. En el capítulo 20 del Apocalipsis, encontramos una visión de Gog y Magog reunidos para el combate después del reinado de mil años de Jesús sobre la tierra. Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de la prisión, del abismo. Saldrá y seducirá a las naciones de los cuatro rincones de la tierra. Gog y Magog fueron reunidos para el combate. Su número es como la arena del mar. Se esparcieron por toda la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y fueron devorados. El diablo que había seducido a todos ellos fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se hallaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados noche y día para siempre. El apóstol Juan nos habla sobre la magnitud de este ejército, su diseminación por la tierra y su destino final, devorados por el fuego del cielo. Este relato apunta hacia un futuro lejano, que solo ocurrirá después de la gloriosa segunda venida de Cristo. Mientras tanto, la profecía de Ezequiel parece más tangible, especialmente ante los acontecimientos recientes. Sin embargo, afirmar con certeza que estamos presenciando el cumplimiento de las profecías bíblicas es una cuestión de fe, no de ciencia o emoción. Estas cuestiones trascienden nuestro entendimiento humano y nos llaman a confiar en la soberanía y en los planes de Dios para el futuro. Por lo tanto, es importante mantener una postura de humildad y vigilancia, buscando comprender los tiempos en que vivimos a la luz de la palabra de Dios y cultivando una fe firme que nos sostenga independientemente de las circunstancias. El momento para la realización de las profecías está en las manos de Dios, y nuestra responsabilidad es permanecer fieles y obedientes a su voluntad, preparándonos para lo que el futuro nos depara. Aunque existen similitudes entre las profecías bíblicas y los eventos actuales, también hay diferencias importantes a considerar. Por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, se describe que un enemigo marchará contra Israel mientras el país esté en paz y desprotegido, sin muros ni otras defensas. Sin embargo, durante el reciente ataque de Irán, la realidad fue muy diferente. Los sistemas de defensa de Israel fueron capaces de detener el 99% de los más de 300 misiles lanzados contra el país. Este logro impresionante, lejos de representar a una nación indefensa, demuestra las significativas capacidades militares de Israel. Además, no todos los estudiosos están de acuerdo con la interpretación de que Gog y Magog, mencionados en la Biblia, corresponden directamente a Rusia o a su pueblo. De hecho, en el libro del Apocalipsis, el profeta Juan menciona que Satanás seducirá a Gog y Magog en los cuatro rincones de la tierra, lo que puede indicar que se trata de algo más amplio que una nación o territorio específico. No podemos afirmar con absoluta certeza si el reciente ataque a Israel es una señal del cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, independientemente de eso, podemos orar por estos pueblos y por la paz en la región, pidiendo a Dios que inspire a los gobernantes y líderes mundiales a tomar decisiones sabias y protectoras de la vida humana. Además de las oraciones, también debemos esforzarnos por estudiar la Biblia y las profecías contenidas en ella, buscando comprender mejor la relación entre las Escrituras Sagradas y los acontecimientos actuales. Al profundizar nuestro conocimiento sobre estas profecías, podemos estar mejor preparados para navegar por los desafíos y turbulencias que puedan surgir en los tiempos actuales y futuros. En síntesis, el reciente ataque de Irán contra Israel puede entenderse como una situación compleja con implicaciones geográficas y políticas, pero también plantea cuestiones espirituales y bíblicas. Aunque hay similitudes entre estos eventos y algunas profecías bíblicas, también hay diferencias significativas que nos recuerdan la importancia de estudiar las Escrituras con cuidado y precisión. Como cristianos, es fundamental que continuemos buscando la sabiduría de Dios para comprender nuestra realidad actual y las posibles conexiones con las profecías bíblicas. Además, debemos recordar que la Biblia también nos exhorta a orar por los líderes y gobernantes, pidiendo por la paz y la sabiduría divina en tiempos de conflicto e incertidumbre. Mientras esperamos el regreso de Cristo, nuestra misión sigue siendo dar testimonio del amor de Dios y difundir el Evangelio por toda la tierra. Navegando a través de los acontecimientos actuales, nuestra fe y compromiso con el reino de Dios deben permanecer firmes, siempre buscando la guía del Espíritu Santo para encontrar la verdad en las Escrituras y saber cómo vivir una vida que honra a Dios en medio de un mundo en constante cambio. Que la gracia de nuestro poderoso Dios descanse sobre ti y tu familia. Hasta el próximo vídeo. Dios te bendiga. ¡Gracias!